Esta madrugada se produjo el vuelco de un camión sobre la Interamericana Sur en el sector de Piner. Por razones que se investigan, el vehículo volcó con dos personas en su interior. Al sitio se hizo presente el cuerpo de bomberos, pues se reportaron en primera instancia personas atrapadas. Ambos ocupantes fueron llevados al Hospital Escalante Pradilla para una mejor valoración debido a los golpes que presentaron. Tres personas terminaron en el hospital luego de que el vehículo donde viajaba se saliera de la vía y colisionara contra un objeto fijo a la altura del río Gilguero en Pérez Celedón, minutos antes de las 10 de la noche de lunes. Al lugar se hicieron presentes unidades de la Cruz Roja y bomberos, quienes en pocos minutos controlaron la situación. Un hombre de nacionalidad salvadoreña, de apellido Alfaro, fue el que llevó la peor parte y tuvo que ser llevado en una condición amarilla hasta el centro médico. Según datos de la Policía de Tránsito en la región Brunca, en este año 2017 se registran cuatro muertes de personas que viajaban en bicicleta. En solo el fin de semana se registraron tres con los casos que se presentaron en Pérez Celedón. En total a nivel nacional se registran 37 en los 11 meses que llevamos. La Policía de Tránsito hace el llamado a la precaución para evitar más tragedias en carretera.